Más de 30 equipos infantiles de futbolito de 8 barrios participaron en las olimpiadas barriales 2015. Fueron 4 semanas en las que los niños de entre 10 y 14 años se esforzaron representando a su barrio. El pasado 5 de enero se disputó la gran final en el estadio municipal. Allí, en reñidos encuentros de 10 minutos, los mejores de cada sector dejaron todo en la cancha. Los menores integrantes del equipo de Villa La Producción y El Comercio fueron los grandes triunfadores al vencer a Villa La Unión por 1 a 0. El tercer lugar fue para Chihuayante Sur y el cuarto para Villa Manquimavida, quienes se disputaron a penales tras empatar a 2. El encargado de la Oficina Municipal de Deportes, César Torres, destacó el rol fundamental que jugaron las juntas de vecinos para el éxito de estas olimpiadas. Las juntas de vecinos jugaron un rol fundamental en esto porque fueron ellos quienes reunieron a sus niños, quienes los tuvieron ahí. Nosotros llevamos árbitros, llevamos balones, llevamos música, mucha alegría y como ustedes pueden ver hoy día está concluyendo este torneo con un verdadero éxito. Quienes participaron valoraron también esta iniciativa. Bien para incentivar el deporte y así vivir más sano. Esta iniciativa es bastante buena, es lo que nosotros estamos, lo que anhelamos como comunidad porque la parte del deporte es lo más importante, sobre todo para los niños. Ayuda al crecimiento y la educación de ellos. Para los próximos días se anuncia la realización de los carnavales de verano desde el 9 al 16 de febrero. En Avenida Los Héroes se fabricará una cancha de arena para disputar fútbol, handball y voleibol playa. Gracias por ver el video.